Voy por la primera puerta de la estrella, con el mismo auto de la gente, y voy a la casa de la gente. Y quiero ver a todos ustedes, voy a ver a los ojos, que yo, sabré que mi trabajo con ustedes. Y quiero ver a todos ustedes, quiero ver a todos ustedes, quiero ver a todos ustedes. Gracias.